Deberíamos irnos ya, ¿verdad mi amor? Ah sí, para que no se me... Ven, ¿te le puedo dar un ajire? Tía, 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 lo que tiene que hacer usted es este... Bueno, se prepara aquí para montar a charralero Adrián Hernández de Cartago. Ahorita pide a puerta el hombre. Ahí lo tenemos. Adrián no es el que monta motos, más bien. Y este es Adrián Rubio, papito. Se dio fuerte, vámonos. ¡Va el hombre con el sabanero en la mano! ¡Uy, yo de pagura! Ahí va, de medio, allá soltó el chonete y se volvió a enderezar otra vez. Porque lleva para el suelo, ¿ah? Ahí sigue Adrián Hernández. Cruzaba con garrapata ese hombre. ¡Uy, yo de pagura! Ahí amada y escucha, ¿ah? Ah, sí, 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 sí. Usted no sabe que yo viví mucho tiempo ahí en una casa, papito. ¿Ah, sí? Ah, sí, yo no hago clases. La familia Ramírez abarca y la familia González de Colachito. Dice Cacho. Ya lo pasé, papito.